Hola amigos, hoy tenemos el verbo vivir, to live, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Empecemos. Introducción. Vivir es un verbo regular terminado en ir. El infinitivo es vivir. El participio pasado es vivido. Y el gerundio va a ser viviendo. Ahora tenemos los tiempos del modo indicativo. Presente simple. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros, nosotras, vivimos. Vosotros, vosotras, vivís. Ellos, ellas, ustedes, viven. Continuamos con el pasado simple. Yo viví. Tú viviste. Él, ella, usted, vivió. Nosotros, nosotras, vivimos. Vosotros, vosotras, vivisteis. Ellos, ellas, ustedes, vivieron. Imperfecto. Yo vivía. Tú vivías. Él, ella, usted, vivía. Nosotros, nosotras, vivíamos. Vosotros, vosotras, vivíais. Ellos, ellas, ustedes, vivían. El condicional. Yo viviré. El condicional. Yo viviría. Tú vivirías. Él, ella, usted, viviría. Nosotros, nosotras, viviríamos. Vosotros, vosotras, viviríais. Ellos, ellas, ustedes, vivirían. Futuro simple. Yo viviré. Futuro simple. Yo viviré. Tú vivirás. Él, ella, usted, vivirá. Nosotros, nosotras, viviremos. Vosotros, vosotras, viviréis. Ellos, ellas, ustedes, vivirán. Ahora tenemos los tiempos progresivos o continuos. Comenzamos con el presente progresivo. Yo estoy viviendo. Tú estás viviendo. Él, ella, usted está viviendo. Nosotros, nosotras, estamos viviendo. Vosotros, vosotras, estáis viviendo. Vosotros, vosotras, estáis viviendo. Ellos, ellas, ustedes, están viviendo. Continuamos con el pasado progresivo. Yo estuve viviendo. Tú estuviste viviendo. Él, ella, usted, estuvo viviendo. Nosotros, nosotros, nosotras, estuvimos viviendo. Vosotros, vosotras, estuvisteis viviendo. Ellos, ellas, ustedes, estuvieron viviendo. Continuamos con el imperfecto progresivo. Yo estaba viviendo. Yo estaba viviendo. Tú estabas viviendo. Él, ella, usted, estaba viviendo. Nosotros, nosotras, estábamos viviendo. Vosotros, vosotras, estabais viviendo. Ellos, ellas, ustedes, estaban viviendo. Continuamos con el condicional progresivo. Yo estaría viviendo. Yo estaría viviendo. Tú estarías viviendo. Él, ella, usted, estaría viviendo. Nosotros, nosotras, estaríamos viviendo. Vosotros, vosotras, estaríais viviendo. Ellos, ellas, ustedes, estarían viviendo. Luego tenemos el futuro progresivo. Luego tenemos el futuro progresivo. Yo estaré viviendo. Yo estaré viviendo. Tú estarás viviendo. Él, ella, usted, estará viviendo. Nosotros, nosotras, estaremos viviendo. Vosotros, vosotras, estaréis viviendo. Ellos, ellas, ustedes, estarán viviendo. Veamos ahora el futuro con ir a, que es un futuro próximo. Oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas. Yo voy a vivir. Tú vas a vivir. Él, ella, usted, va a vivir. Nosotros, nosotras, vamos a vivir. Vosotros, vosotras, vais a vivir. Ellos, ellas, ustedes, van a vivir. Tenemos el futuro con oraciones negativas. Yo no voy a vivir. Tú no vas a vivir. Él, ella, usted, no va a vivir. Nosotros, nosotras, no vamos a vivir. Vosotros, vosotras, no vais a vivir. Ellos, ellas, ustedes, no van a vivir. El siguiente tiempo verbal se refiere al pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Oraciones afirmativas. Yo iba a vivir. Tú ibas a vivir. Él, ella, usted iba a vivir. Nosotros, nosotras, íbamos a vivir. Vosotros, vosotras, ibais a vivir. Ellos, ellas, ustedes, iban a vivir. Con las oraciones negativas, vamos a decir, yo no iba a vivir. Tú no ibas a vivir. Él, ella, usted, no iba a vivir. Nosotros, nosotras, no íbamos a vivir. Vosotros, vosotras, no íbais a vivir. Ellos, ellas, ustedes, no iban a vivir. Ahora quiero que hablemos acerca de los tiempos compuestos del modo indicativo. Empezamos con el presente perfecto. Yo he vivido. Tú has vivido. Él, ella, usted ha vivido. Nosotros, nosotras, nosotras, hemos vivido. Vosotros, vosotras, habéis vivido. Ellos, ellas, ustedes, han vivido. Seguimos con el pasado perfecto. Yo hube vivido. Tú hubiste vivido. Él, ella, usted, hubo vivido. Nosotros, nosotros, nosotras, hubimos vivido. Vosotros, vosotras hubisteis vivido. Ellos, ellas, ustedes hubieron vivido. Es importante recordar que este pasado perfecto es un tiempo bastante formal y que poco se usa a nivel oral. Es importante tener en cuenta este detalle. Continuamos con el pluscuamperfecto del modo indicativo. Yo había vivido. Tú habías vivido. Él, ella, usted había vivido. Nosotros, nosotras habíamos vivido. Vosotros, vosotras habíais vivido. Ellos, ellas, ustedes habían vivido. Seguimos con el condicional en pasado. O decimos past condicional. Yo habría vivido. Tú habrías vivido. Él, ella, usted habría vivido. Nosotros, nosotras habríamos vivido. Vosotros, vosotras habríais vivido. Ellos, ellas, ustedes habrían vivido. Y también tenemos un futuro perfecto. Y también tenemos un futuro perfecto. Y vamos a decir yo habré vivido. Tú habrás vivido. Él, ella, usted habrá vivido. Nosotros, nosotras habremos vivido. Vosotros, vosotras habréis vivido. Ellos, ellas, ustedes habrán vivido. Ahora veamos. Ahora veamos los imperativos. Oraciones afirmativas. Vive, vive tú. Viva, viva usted. Vivamos, vivamos nosotros o nosotras. Vivid. Vivid, vivid vosotros o vosotras. Y vivan, vivan ustedes. Para las oraciones negativas nos va a quedar no vivas. Y vemos que hay un cambio del imperativo afirmativo al negativo. Vive, no vivas. Para usted, no viva. Para nosotros, no vivamos. Para vosotros, no viváis. También hay un cambio en el imperativo afirmativo vivid y no viváis. Y terminamos con no vivan. Gracias por ver el video. Comentarios, sugerencias para próximos videos de parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno amigos, este es el final de esta presentación dedicada al verbo vivir. Como es mi costumbre, agradezco mucho y valoro el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.